Porque yo creo en ti Porque yo creo en ti Porque yo creo en ti Si llevas la bicolor Y la sientes en el pecho De seguro ya es un hecho Que la llevas con amor Con amor a tu país Que es el que te vio nacer Jugarás hasta la muerte Para no dejarte vencer Porque yo creo en ti Porque yo creo en ti Porque yo creo en ti Vamos vamos Perú Porque yo creo en ti Porque yo creo en ti Vamos vamos Perú Porque yo creo en ti 11 son los de la cancha, millones los que alentamos, es que el pecho se me ensancha cuando tu goles gritamos, soy tan hincha como tu, selección de mis amores, por eso confío en ti, pa' defender mis colores, porque yo creo en ti, vamos vamos Perú, porque yo creo en ti, vamos vamos Perú, porque yo creo en ti, vamos vamos Perú, porque yo creo en ti, porque yo creo en ti, vamos vamos Perú, porque yo creo en ti, vamos vamos Perú, Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti ¡Vamos muchachos! ¡Tenemos que ganar! La roja y el blanco y el la mejor Se ganó por la punta derecha sin ganar el cegol ¡Nos los peruanos señores! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Te amo!